1, 2, 3, 4, 5 Con ustedes, el DJ encargado de hacerte vivir al máximo Marcos Alacar Music Te miro y ya no me sale nada Mis cuerdas ahora están desafinadas Mis canciones se llenaron de palabras Que no valen pa' nada, ni mucho ni nada Quiero sentir que soy yo, como cuando estaba solo Quiero sacar del cajón, lo único que tengo Mil letras desordenadas Niña, quédate todo lo que tengo Que yo te lo dejo todo pero mira Mi guitarra me la llevo Niña, quédate todo lo que tengo Que yo te lo dejo todo pero mira Mi guitarra me la llevo El ritmo casi todo menos algo La letra que después de tantos años Como de manera equivocada Ya no te pido nada Ni mucho ni nada Quiero sentir que soy yo Como cuando estaba solo Quiero sacar del cajón, lo único que tengo Mil letras desordenadas Niña, quédate todo lo que tengo Que yo te lo dejo todo pero mira Mi guitarra me la llevo Niña, quédate todo lo que tengo Que yo te lo dejo todo pero mira Mi guitarra me la llevo Que yo te lo dejo todo pero mira Que yo te lo dejo todo pero mira Que yo te lo dejo todo pero mira Mi guitarra me la llevo Que yo te lo dejo todo lo que tengo Que yo te lo dejo todo pero mira Mi guitarra me la llevo Niña, quédate todo lo que tengo Que yo te lo dejo todo pero mira Mi guitarra me la llevo ¡Gracias!